Gloria A ella que te ama y siempre los sueña porque son bonitos Cuando ya convencido de tu amor En tus hogueras buscarán voladas Les contará llorando su olor Que lentamente la va a pasar con su negra mirada Se calmarán entonces los amados Y eternos sufrimientos que han pasado Muy feliz a tu lado y orgulloso Eternamente vivirá preciosa Con el perfume de tu amor brindado A mi alma que se contará muy dichosa Se calmarán entonces los amados Y eternos sufrimientos que han pasado Muy feliz a tu lado y orgulloso Eternamente vivirá preciosa Con el perfume de tu amor brindado A mi alma que se contará muy dichosa A mi alma que se contará muy dichosa